El proyecto se centra en comenzar, a terminar con la era del plástico en el Gualmapu, ¿verdad? Todos sabemos muy bien todos los impactos que produce el plástico en todo su ciclo de vida. La primera de las tres acciones que nosotros desarrollamos, estamos desarrollando en este proyecto, cabe decirlo, hemos tenido algunos problemas con la transferencia de los recursos, que no tienen nada que ver con Gaya principalmente, sino con el Banco de Estado de Chile, que nos ha puesto unas trabas que nunca antes nos había puesto. Entonces ahí estamos un poco complicados, creemos que es por lo crítico de que hemos sido en estos 15 años que lleva la rada, y también de harto apoyo a los derechos humanos en relación principalmente a lo que tiene que ver con el conflicto, entre comillas étnico, con el pueblo mapuche, ¿verdad? Entonces, una de las primeras tres acciones concretas de este proyecto es apoyar a municipalidades de la región de la Araucanía en la implementación de una ley, la ley 21.368, que prohíbe la entrega de plásticos de un solo uso en los establecimientos de comida, y incentiva el uso de la botella retornable para los líquidos, ¿ya? ¿Por qué el apoyo a los municipios? Principalmente porque son ellos los que tienen, los que implementar esta ley, posteriormente fiscalizar también el cumplimiento de esta. Cabe decir que ahí hay una foto donde presenté en el Consejo Municipal de Angol una propuesta que junto a la coalición Super el Plástico, una coalición de organizaciones de la sociedad civil aquí en Chile, que busca eso, disminuir el uso de los plásticos. Entonces, junto a esta coalición armamos un programa de apoyo a los municipios, que son una serie de acciones en donde las organizaciones locales, como la RADA en este caso, la región de la Araucanía, y también otras organizaciones, apoyan a los municipios territoriales. Este apoyo se centra principalmente en capacitar a los fiscalizadores y al equipo municipal, también realizar jornadas informativas a la ciudadanía y en especial a los locatarios de establecimientos de comida, una para que conozcan la ley principalmente y para que después no les llegue de sorpresa cuando termine de implementarse en agosto del 2024. Quiero decir que se nos ha hecho un poco dificultoso trabajar con los municipios. Esa fotografía que ven ahí, donde yo estoy entregando los antecedentes básicos de este programa de apoyo a los municipios en la comuna de Angol, que es la segunda capital provincial de la región, después de Temuco. Después de ese consejo, la propuesta de apoyo a los municipios pasó a la Comisión Medio Ambiente del Consejo Municipal. Y recién hoy, inclusive a esta misma hora, está viendo este tema el Consejo Municipal de Angol internamente para ver cómo se adhieren a este programa, porque si bien hubo un sí rotundo entre todos los concejales, el tema es cómo se hacen, entre comillas, carne, todas estas acciones del programa. Eso es por un lado. Después, otra acción que tenemos es, y que se surgió en la última parte de la postulación y cuando ya nos habíamos publicado el proyecto, la idea de realizar un catastro sobre cuál está siendo el uso de los plásticos de un solo uso. Un catastro diagnóstico en los establecimientos de comida. Si bien pensamos en hacerlo en solo una comuna de la región, lo terminamos haciendo en tres comunas. Una costera, una del Valle Central y otra cordillera. Recién ayer terminamos de aplicar la encuesta en las tres comunas, así que por ahí por enero, a mediados de enero, vamos a tener los primeros resultados. Y así a vuelo de pájaro, como se dice en Chile, podemos indicar que falta información a los locatarios, que son los que tienen que cumplir esta normativa, y falta demasiada información a los locatarios, no tienen idea mucho sobre la ley. Y otra cosa que nos ha llamado la atención también es que los proveedores se anticipan. Los proveedores de la venta de los productos plásticos a los locales de comida, en estas tres comunas, se anticipan muchas veces a lo que viene. Ellos sí tienen conocimiento y le han entregado cierta información a los locatarios, en el sentido de que diciéndoles ya no vamos a vender más el pluma beat, ahora vamos a vender este tipo de producto, etc. Y la tercera acción tiene que ver con sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre la crisis de los plásticos y también sobre las ventajas de la estrategia basura cera. Aquí hemos desarrollado un par de iniciativas dirigidas a la ciudadanía, principalmente, para entregar toda esta información. Creemos que las personas toman acción cuando tienen la información necesaria para comprometerse a realizar cambios de conducta y un poco más allá. Eso sería principalmente el desarrollo. Como les digo, hemos tenido algunos problemas con la transferencia de recursos, por eso estamos un poco más atrasados en las actividades, la realización de las actividades, pero vamos bien. Nos inquieta un poco el trabajo con los municipios, que muchas veces, no sé, en uno en particular, lo ven como una competencia de parte de organizaciones como la RADA, en que ejecuta acciones en torno, en este caso, a la ley y a la crisis de los plásticos. Esa es una cuestión que se ve mal al interior del municipio porque son unos, no decir flojos, pero como que no quieren dar un paso más allá y quieren seguir ganando su dinerito con el status quo sin agarrar un poco más de, entre comillas, un poco más de trabajo. Entonces, eso nos está preocupando un poco. Esas son como las amenazas que hemos encontrado en el desarrollo de este proyecto. Quizás, no sé, ustedes, con las instituciones locales, públicas, con los gobiernos locales, quizás tienen alguna mejor llegada, pero a nosotros ha sido un poco dificultoso y burocrático. Como les digo, en el mes de agosto presenté en el Consejo Municipal de Angolio, recién lo están viendo hoy, justamente a esta misma hora, en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, y es solamente un trámite burocrático, más que nada, el que tiene que tomar la administración municipal. Eso, por mi parte, en la Comisión de Medio Ambiente. Y es así. Entonces,